Orale, Orale, Orale Cope 45 y de puro cus mi toque Una Cope 45 y de puro cus mi toque Orale, orale, let me tell you data Si me viera usted, de puro cus mi toque 207, let me tell you, what me stand in JR en las calles, yerban enemigos, diablos HP 366, representen, le pese a quien pese Oh my God, a carajo, motherfuckers Le pese a quien le pese, podcast, let me tell you Dará este puro HP 366, representen, le pese a quien le pese Oh my God, a carajo, motherfuckers Let me tell you data, orale, orale, let me tell you data Vitamina C, si me viera usted, fue la vitamina que usé Una Cope 45 y de puro cus mi toque Orale, si me viera usted, allá afuera Con, con, con un puro de cus mi toque Oh my God, a carajo, motherfuckers Representen, puro HP 366, le pese a quien le pese Podcast, motherfuckers, let me tell you data Vitamina C, fue la dinamita que usé Una Cope 45, si me viera usted, let me tell you data Puro HP 366, orale, le pese a quien le pese De puro cus mi toque Little punk, motherfuckers, let me tell you data Si me viera usted, vitamina C, fue la dinamita que usé De puro cus mi toque 247, one me standing, JR, allá afuera Si me viera usted, en las jekas, punkas, motherfuckers 247, let me tell you data, es puro diablo HP 366, represent 247, let me tell you data Vitamina C, si me viera usted, fue la dinamita que usé Una 45, puro cus mi toque Remember, data, oh my god, la carajo, motherfuckers HP 366, represent, le pese a quien le pese Let me tell you data HP 366, vitamina C, fue la dinamita que usé Si me viera usted, orale, orale, let me tell you data Orale, orale, let me tell you data Vitamina C, si me viera usted, fue la dinamita que usé Oh my god, la carajo, motherfuckers Es puro HP 366, represent, le pese a quien le pese Let me tell you data Yo, puro HP 366 Motherfuckers Remember that Let me tell you data You already know J-R Huh ¡Suscríbete!